Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora bien son los de hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o no tengan y eso es por envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien me sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupa y si se ocupa luego peleamos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajar Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Dice Voy para adelante y eso va reglando varios ofendidos Ahora que se ofrece decir yo una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue ratito No estoy presumiendo ni panfarroneando ese no es mi estilo No más les aclaro que no soy dejado ya que soy el tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajar Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada El envidioso me queda para todos ustedes Para la racita que le guste la música de los dos carnales